en el Codo de Roma. Nuestra ponente, como habéis podido ver por la invitación que os hemos cursado, es Carmen Uriarte Martínez. Voy a hacer una pequeña presentación de Carmen. Bueno, lo primero que tengo que decir es que es socia del Grupo Vasco del Codo de Roma desde hace mucho tiempo. Bueno, es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense, diplomada en Psicología Pedagógica también por la Universidad Complutense y doctor por la Universidad del País Vasco. Su tesis doctoral fue Las Relaciones Hispano-Turcas durante la Guerra Civil Española de 1936-1939. Ha dado clases en la Universidad de Ankara, ha sido encargada de la Biblioteca de la Concillería de España en Ankara. Esto también ha sido, fue, participó en la creación y dirección de Corel, que es un centro de enseñanza de lengua española en Turquía. Ha dado clases en la Universidad de FAD en Estambul. Y también sobre lengua y cultura turca en la Facultad de la Lengua, Historia y Geografía de la Universidad del País Vasco. Bien. Tiene varios libros. Participó en la traducción de la gramática turca. Traducción al español de un tema que llamaba a la fiesta del niño 23 de abril. Bien. Participó en la revista Argos. Participó en la traducción de las obras de Capadocia. Un libro titulado Las Relaciones Hispano-Turcas durante la Guerra Civil Española. Y ha dirigido coloquios como Metodología y Futura de la Cultura Hispana en Turquía. Elaboración del Diccionario Español Turco y Turco Español. Algún seminario sobre la cultura turca. Y, de excepción, la desorientación de Europa y el papel de Turquía. La desorientación de Europa y el papel de Turquía. O Turquía y España. Un camino hacia el encuentro. Como veis, es una gran especialista en todos los temas de Turquía. A su vez, esto tiene como título, como condecoración, en la encomienda del orden del mérito civil del año 1990. Esto. Y como, yo supongo que como apoyo o soporte, hoy contamos y le damos la bienvenida a Ramón Villanueva Echeverría, que fue embajador de España en Turquía. Y que, supongo que en el coloquio, cualquier tema que podamos necesitar, le echaré una mano a carne. Bueno, agradezco la presencia de algunas personas nuevas que hoy estáis por aquí. Y, simplemente, recalcar que el tema, el Grupo Vasco del Club de Roma, seguimos en la línea de abordar aquellos temas que entendemos que pueden marcar una tendencia de futuro, que están al filo de la perspectiva de lo que nos pueda pasar y nos puede afectar en el futuro para nuestro país. Bueno, sin más, doy la palabra a Carmen y empezamos la palabra. Bueno, pues muchas gracias por haber venido y intentar escucharme a ver lo que voy a decir. De primera, lo que quiero decir es que todo lo que diga es de mi propia cosecha, de mi vida allí y de lo que he leído. Lo que no tiene ningún tinte oficial, nada de lo que yo diga durante toda esta charla. Bueno, me voy a ir hacia allí para intentar, lo que voy a intentar hacer, a ver, a ver si me da tiempo, es hablar desde los comienzos de Anatolia, más bien. Es decir, porque mucha gente tiene dudas de, a ver, Turquía, de dónde viene, a dónde va. Bueno, pues yo lo que voy a intentar hacer es hablar primero de las civilizaciones que están en Anatolia.